El Real Unión se ha hecho más fuerte este pasado fin de semana. Si el sábado la cultura leonesa perdía y le daba una opción de ponerse a seis puntos, el domingo los unionistas hicieron bien su trabajo. Ganaron en el derbi 1-0 al Sanse y son líderes con seis puntos de ventaja. El encuentro de ayer estuvo protagonizado por el mal estado del terreno de juego. Desde un comienzo los realistas no querían disputar el choque, pero el Real Unión insistió en ello y el colegiado lo aprobó. Iñaki Alonso confirmaba tras el partido la necesidad de haberlo jugado, ya que se hubieran quedado sin descanso en caso de no hacerlo. El enfrentamiento comenzó con un penaltino pitado de Plaza Romo y con las lesiones de Esnaola por parte realista y Gurruchaga. El primero tiene una posible fractura de clavícula y el segundo un esguince del ligamento lateral interno. En la primera mitad, como ocasiones claras, solo llegó la de Zurutuza para la Real. Tras desenvolverse muy bien en el área, el centro se le fue por poco. Con el empate a cero se fueron al vestuario y el gol no llegó hasta el 69. Carracedo le da un precioso pase a Goico y este tras luchar por el balón se lo lleva ante dos defensores y no perdona delante de Urzi. Tras el gol, poco más hizo la Real B para llevarse un punto y al final, quien más luchó y quien más peleó por el triunfo fue quien se lo llevó. Tres puntos más para el Real Unión y ya suma 40. Un buen récord. El siguiente encuentro vuelve a ser en casa el sábado que viene.